¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los problemas de salud más graves y extendidos que hay en el mundo es la diabetes tipo 2 o diabetes de adulto, de la que hemos hablado en otras ocasiones. Esta condición por sí misma genera muchos problemas de salud directos. El tener demasiada glucosa en sangre afecta a las células del sistema circulatorio, al sistema nervioso, a la piel, a lo que usted quiera. Y es por eso que la gente que tiene diabetes tipo 2 muchas veces desarrolla muchos problemas de salud muy directos que afectan a distintas partes del cuerpo, a los ojos, a la piel, la circulación en las extremidades, etc. Además de eso, la diabetes tipo 2 facilita el desarrollo de otras enfermedades. Lo acabamos de ver con COVID-19. La gente que tiene diabetes tipo 2 experimenta un riesgo sustancialmente mayor de desarrollar la enfermedad grave si se llega a contagiar. Los números de la diabetes son enormes y terribles. Se cree, por ejemplo, que hay 463 millones de personas adultas en todo el mundo que tienen diabetes tipo 2. Aquí no están contadas las personas que tienen menos de 18 años de edad. Y el número de personas jóvenes, de adolescentes con diabetes ha crecido muchísimo en muchos países del mundo. Por ejemplo, en México. Puede usted encontrar más datos de la diabetes tipo 2, los efectos negativos crónicos de la diabetes tipo 2, en casi cualquier lugar. En la Wikipedia hay una página que se llama diabetesatlas.org. Allí va a encontrar más información. En la página correspondiente de la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas. El costo económico directo del tratamiento de la diabetes tipo 2 es enorme. Se estima que en la actualidad el costo mundial por el tratamiento directo de la diabetes tipo 2, que es un tratamiento de soporte que ayuda a reducir el impacto de la enfermedad, pero no la cura, es de 760 mil millones de dólares. Y este costo sigue creciendo. Los costos de tratar las complicaciones de la diabetes tipo 2 representan aproximadamente la mitad de este número. La diabetes tipo 2 con mucha facilidad genera complicaciones que resultan difíciles de tratar y que, como le decía antes, no se pueden curar, solamente se pueden paliar hasta cierto punto. El impacto económico es, desde luego, enorme. La gente que tiene diabetes tipo 2 generalmente deja de trabajar antes porque no puede hacerlo. Deja de ser un soporte para su familia si es que lo era antes. Se puede convertir en una carga económica para su familia de manera muy importante. Y, total, no le vamos a seguir dando números feos a la diabetes tipo 2. Es un problema que, en mayor o menor grado, yo creo que todos conocemos. Existen varias soluciones que comienzan a dibujarse en las revistas de investigación. Acabamos de mencionar recientemente un ejemplo muy interesante en ratones en los que se reduce de una manera bastante notable y, además, duradera, no se sabe si permanente, el nivel de glucosa en sangre hasta un nivel decente. También, haciendo esto de tomar células musculares del vientre de ratoncitos, con un procedimiento muy sencillo con anestesia local que no genera dolor, estas células reciben un tratamiento genético para absorber más rápidamente la glucosa. Las células musculares usan mucha glucosa, así que se absorben glucosa. Además, generalmente, esto no es un problema para ellas. Las células vuelven a ser injertadas en el vientre del ratón, comienzan a reproducirse y estas células empiezan a tomar el azúcar en exceso que hay en la sangre de estos ratones que artificialmente se han vuelto diabéticos. Entonces, estos animalitos no experimentan una cura verdadera contra la diabetes. No se curan de diabetes. El sistema molecular de sus células, de todas sus células, que se encarga de tomar la glucosa y meterla al interior de la célula cuando recibe la señal, sigue funcionando mal. Pero estos ratones no tienen niveles elevados constantes de glucosa en sangre y esa es la principal causa de los problemas de salud que se derivan de la diabetes. Si usted pudiera eliminar el exceso de glucosa en sangre en las personas que tienen diabetes, dejarían de tener los peores síntomas de la diabetes. Eso de arranque ya ayudarían mucho. Eso le digo, todavía no es una cura. Además, falta por ver si funcionan seres humanos. Hay buenos motivos para creer que sí, pero hasta no hacer los experimentos no se puede asegurar esto. Hay otras técnicas que incluyen ayunos extremos que en un par de casos han conseguido revertir la diabetes tipo 2 en algunas personas. Pero estos ayunos tienen que ser vigilados por médicos especialistas. Es un proceso muy lento y solamente ha funcionado en un par de casos. En muchos casos no funciona. Y que no es un tratamiento tampoco. La ingeniería genética y otras disciplinas de ciencia de frontera, llamémosle así, de biología molecular, genética, etc., podrían cambiar esto en los años por venir. Y en pocos años, quizá. Pero hay otras formas de enfrentar el problema de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 está directamente asociada con la obesidad. Hay muchos motivos clínicos y de otro tipo, estadísticos, para creer que si una persona logra controlar lo que come y no desarrolla obesidad, es muy improbable que desarrolle diabetes tipo 2. Y más importante aún, la calidad de lo que se come. Si come usted alimentos que están hechos con materiales que liberan rápidamente grandes cantidades de glucosa, esto sucede mucho, por ejemplo, con papitas fritas, con cosas basadas en harinas refinadas, panes dulces, el pan de las hamburguesas, ese tipo de cosas. Si toma usted cosas como una hamburguesa que tiene salsa ketchup enriquecida con glucosa, está usted metiendo algo a su cuerpo que rápidamente se descompone en millones y millones de moléculas de glucosa que entran de golpe a la sangre. Estos trancazos de glucosa parece que pueden descomponer el sistema de control de glucosa con el paso de los años y genera la diabetes tipo 2. Esto explica por qué hay personas que desarrollan diabetes tipo 2 aunque no estén realmente obesas. Hay personas que, aunque comen muchas cosas con grasa y con exceso de azúcares refinados, no desarrollan obesidad, pero pueden desarrollar la diabetes parece que por este mecanismo. Bueno, a estas observaciones se les puede sumar una disciplina científica seria de frontera que no siempre tomamos muy en cuenta, la estadística. Si usted alguna vez se acerca al mundo de las matemáticas va a encontrar que sí hay algunas cosas que son complejas, etcétera, etcétera, pero las matemáticas por sí mismas son muy bellas y muchas veces detrás de la complejidad de los símbolos se esconden conceptos sencillos. Ahora, dentro del mundo de las matemáticas hay disciplinas que son, por su naturaleza, fundamentalmente complejas. Son deliciosas, pero son complicaditas. Una de las más complicadas precisamente son las estadísticas, el mundo de la probabilidad y la estadística. El tipo de matemáticas que se maneja allí es más o menos entendible, se maneja mucho cálculo diferencial integral, el tipo de cosas que aprendemos en la secundaria, en la preparatoria, pero la forma en la que se manejan los conceptos de la estadística es otro rollo. Basta con descuidar algún aspecto, con analizar incorrectamente algún dato que recibe usted para levantar una estadística para llegar a conclusiones erróneas. Entonces, para verificar que un trabajo estadístico es válido, se requiere de un trabajo muy especializado, muy avanzado. Mucha gente, cuando voy a hablar de trabajos de investigación en donde lo único que se hacen son estadísticas, se imagina que son trabajos ligeritos, fáciles. No lo son. Está el caso de un artículo publicado el 29 de octubre en la revista de la Asociación Médica Americana, Journal of the American Medical Association, o JAMA. En esta publicación, un grupo de investigadores de la Universidad de Nueva York, que trabajan en la Escuela de Medicina Grossman, que está asociada con esta universidad, hicieron un seguimiento estadístico, desde luego con permiso, de alrededor de, déjeme ver usted, más de cuatro millones de veteranos del ejército de los Estados Unidos que viven en distintos puntos de ese país. Estas personas accedieron a que se usaran sus datos para hacer esa estadística. En la Administración de Salud para los Veteranos del Ejército de los Estados Unidos, es el sistema de salud de paga más grande que hay en los Estados Unidos, y es el que tiene las estadísticas más completas. Y es por esto que estos investigadores acudieron a esta fuente de información para ver si pueden encontrar algún aspecto más o menos sencillo de controlar que esté relacionado con la diabetes de adulto. Lo que hicieron fue buscar datos de cuatro millones de veteranos que no tuvieran diabetes entre los años 2008 y 2016. A estas personas se les contactó, se les pidió permiso para usar sus datos, y una vez que ya tuvieron todos los requisitos listos, los investigadores empezaron a seguir su situación a lo largo de 2018. Es decir, que durante dos años les llevaron muy de cerca su estado de salud, un seguimiento de su estado de salud. Si se tomaban una muestra de sangre, si acudían al doctor para reportar cualquier síntoma, toda esa información, con el permiso que dieron estas personas, era entregada a estos investigadores. Generalmente cuando esto ocurre, la información, bueno, no generalmente, por ley, esta información tiene que ser anónima. En lugar de decir Pedro Pérez, el documento que recibe el investigador es paciente número 1527, hombre, 57 años de edad, todos los datos de la persona sin el nombre. Lo que hicieron estos investigadores fue analizar cuáles son las fuentes de comida que se encuentran en las cercanías del lugar en donde vive cada uno de estos individuos. Hacerlo para cuatro millones de personas se imaginará que no fue nada fácil. Por cierto, este es el tipo de trabajos que si usted tiene paciencia y tiempo, podría hacer en principio en su casa con ciertas limitaciones. Lo que hicieron estos investigadores, entonces, fue llevar un seguimiento de dos años de la salud de estas personas. La mayoría de ellas acababan de retirarse. Tenían poco tiempo de haberse retirado. El retiro siempre involucra un cambio en el ritmo de vida de la gente. Entre otras cosas, un cambio en las costumbres de alimentación. A lo largo de este tiempo, bueno, del tiempo completo del proyecto, que inició tomando datos de dos años y luego se extendieron hasta cinco y medio años, el 13.2% de estas personas fueron diagnosticadas con diabetes tipo 2. Es una fracción bastante importante si considera que cada uno de ellos va a arrastrar la enfermedad por muchos años y va a tener consecuencias negativas importantes para ellos, para sus familias y para el sistema de salud que está pagando sus gastos médicos, etcétera, etcétera. Los datos por sí mismos son importantes. Se encontró que los hombres desarrollan diabetes tipo 2 más frecuentemente que las mujeres. El 13.6% de los hombres desarrollaron diabetes tipo 2 y solo el 8.2% de las mujeres desarrollaron diabetes tipo 2 en este tiempo. Los adultos negros que no pertenecen a lo que llaman allá grupos hispánicos, es decir, que no tengan alguna ascendencia latinoamericana, por ejemplo, tenían la incidencia más alta de diabetes, 16.9%. Y hay toda una descripción de cuáles son los grupos, de qué porcentaje de los adultos de distintos grupos étnicos. Acuérdense que en los seres humanos no existen las razas. Desde el punto de vista estricto, en el sentido que lo usamos en la biología, las razas humanas no existen. Simplemente compare las circunstancias de un ser humano con las de un perro y verá las enormes diferencias de carácter, tamaño y otras cosas que existen entre las razas de perros y eso no lo va a encontrar entre seres humanos. Entonces, nunca sé. El hablar de razas en los seres humanos es, independientemente de indecente, es técnicamente incorrecto. Bueno, regresando al rollo, al rollo principal. Usted encuentra en este trabajo, que, por cierto, es de lectura pública. Si usted lo quiere ver, puede leerlo o descargarlo, ya sabe. Bueno, lo que encuentran estos investigadores es que en distintos grupos étnicos la frecuencia es diferente. Entonces, estos datos al principio son difíciles de analizar. A ver por qué las personas nativas de Alaska y en general los nativos de los Estados Unidos, las poblaciones nativas de los Estados Unidos tienen el porcentaje más bajo de desarrollo de diabetes a lo largo del tiempo de estudio, 14.2%, contra 16.9% de adultos negros que no tengan ninguna liga familiar con gente latinoamericana, lo que allá llamarían non-Hispanic black adults. ¿Por qué? Será un problema genético, será un problema de comportamiento. El analizar cada uno de esos casos se antoja imposible. Y es aquí en donde entra un pequeño detalle realmente revelador. Estuvieron tratando estos investigadores de buscar algún factor en la vida de estas personas que de manera directa pudiera asociarse con la diabetes. ¿Qué tienen en común todas estas personas independientemente del grupo étnico al que pertenecen, de su edad, etcétera? ¿Qué factor es común en todas las personas que desarrollaron diabetes en este estudio y que no desarrollaron diabetes a lo largo de este mismo tiempo? ¿Cuál es el factor si es que existe uno solo que aumenten mucho la probabilidad de que esta gente desarrolle diabetes? Da la impresión de que esta pregunta no tendría respuesta. Algunas personas a lo mejor no desarrollan diabetes por su genética o por lo que usted quiera. Encontraron un factor, un factor muy simple de tan obvio que nadie lo podía ver. resulta que estos investigadores se pusieron a estudiar cuál es la distribución de fuentes de comida muy procesada, de comida rápida, que generalmente es la que es más agresiva para nuestra salud, sobre todo la comida rápida a la que se acostumbra en los Estados Unidos que es rica en grasas saturadas, que es rica en carbohidratos en carbohidratos refinados, por ejemplo, harina refinada, etc. Se pusieron a buscar qué correlación existe entre la salud de las cuatro millones de personas que participaron en el estudio y su cercanía a fuentes de comida rápida como la que le acabo de describir. Encontraron una relación bastante directa. Apoyándose en los sistemas modernos de información geográfica, estos sistemas de cómputo que permiten localizar rápidamente elementos de información en mapas electrónicos, el ejemplo clásico es Google Maps. Usted, en una cierta región que aparece en la pantalla de su computadora, puede pedir todos los supermercados, todas las tiendas de conveniencia, todas las cintorerías. Esto se consigue con la tecnología desarrollada en un área de la computación que se llama GIS, Geographical Information Systems. Es una tecnología en rápido desarrollo que ya rinde resultados interesantísimos para la geología, para la economía, para todas las disciplinas de todo tipo, sociales, científicas, etcétera. Y es un tema que sigue en desarrollo. Así que, chavos, chavas, si les gusta la computación, una de las muchas posibilidades para su carrera es dedicarse a los sistemas de información geográfica que son interesantísimos y pueden brindar muchísima información muy valiosa para ventas, para sistemas de salud, para lo que ustedes quieran. Bueno, regresando al tema. Apoyándose en sistemas de información geográfica, estos investigadores se pusieron a estudiar la disponibilidad rápida, simple, de alimentos altamente procesados, sospechosos de causar diabetes tipo 2 a una distancia cómoda de cada una de estas personas. Obviamente, lo que es una distancia cómoda para una persona que vive en una ciudad no es lo mismo que para una persona que vive en una zona suburbana o en una comunidad rural. Entonces, el criterio que utilizaron es, a ver, vamos a considerar a una fuente de comida rápida como de fácil acceso en el entorno de una ciudad, en el centro de una ciudad, en la zona más densamente poblada de una ciudad, si se puede llegar a este sitio con una caminata de no más de una milla, que es un kilómetro o seiscientos metros. Una caminata. ¿Usted va a considerar a un expendio de comida rápida como cercano a una persona que viva en un vecindario urbano, pero de baja densidad en las orillas de una ciudad? Si esa fuente se encuentra a dos millas, es decir, a tres kilómetros, manejando. ¿En cuánto tiempo recorre usted tres kilómetros en una zona de tráfico bajo? En unos pocos minutos. Consideraron que una fuente de comida rápida está cercana a un individuo que vive en una comunidad suburbana si tiene que manejar cuando mucho nueve kilómetros, que de nuevo en una comunidad suburbana nueve kilómetros se van en un momentito. Y en comunidades rurales esta distancia se extendió a 10 millas, que son 16 kilómetros, manejando. En menos palabras, se buscó qué fuentes de comida, qué tan abundantes son las fuentes de comida rápida cerca de cada una de estas cuatro millones de personas, de manera que esta comida rápida fuera rápidamente accesible, que en pocos minutos esta persona pudiera ir por su comida o se la pudieran enviar. Y lo que encontraron es una correlación prácticamente directa. Muchas personas no desarrollaron diabetes tipo 2 porque era muy complicado hacerles llegar comida rápida a sus casas en un tiempo corto. Ya ve que ciertos productos de comida rápida tienen que ser consumidos rápidamente después de ser preparados. Incluso las compañías que los ofrecen le dicen si no recibes tu producto en tantos minutos no te la cobramos. Bueno, la correlación es directa. El tener una alta disponibilidad de comida rápida hecha con harinas procesadas, con exceso de grasa, etcétera, etcétera, está directamente relacionado con la probabilidad de que una persona desarrolle diabetes tipo 2, sobre todo si esa persona ya está confinada parcialmente a su casa porque ya está retirada. Este criterio también se aplica desde luego a personas, una vez obteniendo esta correlación uno puede entender por qué mucha mucha gente que lleva vidas activas también desarrolla diabetes tipo 2. Si vive usted en el centro de una ciudad y está continuamente caminando o manejando de un lado a otro para ver clientes o para lo que usted quiera, va a acabar comiendo en el primer rincón que pueda y va a tratar de comer lo más rápido posible. Y lo más probable es que consuma usted este tipo de alimentos que aumentan en mucho el riesgo de contraer diabetes aunque haga ejercicio. Esto hay que subrayarlo, aunque haga usted ejercicio. Entonces, este trabajo que no utilizó aceleradores de partículas, que no utilizó microscopios electrónicos, que no utilizó muchas de las herramientas que asociamos a la ciencia de frontera, que utilizó únicamente estadísticas y sistemas de información geográfica, está revelando en qué dirección se pueden establecer estrategias efectivas para reducir de manera importante uno de los problemas de salud más graves del mundo. Un problema que no solamente afecta de manera directa la salud de millones de personas, que pone en riesgo la estabilidad de muchas familias, sino que además también pone en jaque a los sistemas, a la economía de muchos países. Digo, no con esto vamos a controlar por completo la pandemia de diabetes tipo 2, para eso sí vamos a recurrir a la biología molecular, a la ingeniería genética, etcétera, etcétera, y se van a encontrar soluciones seguramente, pero mientras tanto ya tenemos razonablemente clara cuál debería ser la estrategia social para reducir en mucho el impacto de una condición de salud que reduce la esperanza de vida de muchas personas a veces en más de una década y que afecta a la salud y bienestar de millones de familias y de países enteros. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gannem y en Paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato mp3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en SoundCloud como El Explicador y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre Twitter Enrique Guión Bajo Gannem y en Facebook Enrique Gannem Sitio Oficial El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente El Explicador Siempre Somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias. 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 Gracias.